Ya viene el encuentro internacional diálogos y reflexiones en torno a la ruralidad. Conoceremos la tarea de la Defensoría de los Derechos Humanos Universitarios. Veremos qué nos tiene preparado Gonzalo Rosas en Momento Nicolaita. ¡Suscríbete al canal! Conoceremos nuestros amigos de Radio Nicolaita que cada semana nos sintonizan por el 104.3 de FM, Telecable de Huétamo y por supuesto nuestros amigos del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Aquí comenzamos con la información. El rector Nicolaita Raúl Cárdenas Navarro sostuvo una reunión de trabajo con el presidente de la Comisión de Infraestructura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, Reginaldo Sandoval Flores. A quien le expuso los proyectos de infraestructura universitaria que requiere esta casa de estudios para su comunidad. Cárdenas Navarro sostuvo que durante el presente año y durante la contingencia sanitaria provocada por el COVID-19, la Casa de Hidalgo continuó con su compromiso social a realizar estudios para mitigar los efectos de la pandemia. Y durante tres días se llevó a cabo de manera virtual el sexto encuentro regional de tutorías. Aquí le tengo toda la información. La Universidad Michoacana, a través de la Coordinación de Proyectos Transversales y Responsabilidad Social Institucional, en coordinación con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, Región Centro-Occidente, la Red de Tutorías y el Tecnológico Nacional de México en Celaya, realizaron el sexto encuentro regional de tutorías con el lema La Transversalidad en el Fortalecimiento del Quehacer Tutorial. De manera virtual se realizó este sexto encuentro con el objetivo de generar un espacio para el intercambio de experiencias, resultados y tendencias innovadoras para la práctica tutorial que se encuentran dirigidas a las necesidades sociales actuales de los tutores y estudiantes. Durante el evento inaugural asistieron Alejandro García Macías, Secretario Técnico de la Región Centro-Occidente de la ANUYES, María del Consuelo García Aguilar, José López Muñoz, Director del Tecnológico de Celaya, quien mencionó que las instituciones de la Región Centro-Occidente, entre ellos la Casa de Hidalgo, son de suma importancia para el intercambio de ideas y experiencias, así como las nuevas formas de llevar a cabo las tutorías en cada una de las instituciones, sin perder de vista los fenómenos nacionales e internacionales. Agregó que los estudiantes serán los beneficiados con los resultados de este foro. Durante este encuentro se abordaron tres ejes tutoriales, herramientas e instrumentos de la acción tutorial para abordar las características de la transversalidad tutorial, la transversalidad en la formación integral de los estudiantes y el quehacer de la tutoría en la atención a necesidades sociales, además de la realización de conferencias magistrales y mesas de trabajo. Y pasando a otro tema, el doctor Napoleón Guzmán Ávila, del Instituto de Investigaciones Históricas, en la entrevista nos cuenta sobre el encuentro internacional, diálogos y reflexiones en torno a la ruralidad, que se realizará del 30 de noviembre al 3 de diciembre. ¡Vayamos con él! Muy buenas tardes a todos ustedes, muy contento de estar en este espacio universitario. Para hacerles una cordial invitación, soy José Napoleón Guzmán Ávila, del Instituto de Investigaciones Históricas, y quiero compartir con ustedes una actividad que tendremos a partir del próximo martes 30 de noviembre y hasta el día viernes 3 de diciembre. Es el Encuentro Internacional, Diálogos y Reflexiones en Torno a la Ruralidad, un evento que hemos organizado con la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, así como la Secretaría de Educación de Boyacá, y desde luego siendo afintrión, en este caso, la Universidad Michoacán de San Nicolás de Hidalgo, a través de diversas dependencias, de manera sobresaliente, el Instituto de Investigaciones Históricas. Nuestro evento reviste de especial importancia porque es el encuentro con un grupo de investigadores colombianos que trabajan sobre temas de ruralidad. ¿Qué entendemos por ruralidad? Entendemos como ruralidad todo lo que tiene que ver con el campo, con las cuestiones agrarias, con el reparto agrario, con el desarrollo de las haciendas y fincas agrícolas, con las representaciones culturales rurales, temas que serán abordados a lo largo de estos días. Tengan la seguridad de que cuidaremos mucho todo lo que tiene que ver con el aspecto sanitario, que hablan las medidas de seguridad para que no haya ninguna dificultad y que podrán ustedes dialogar con investigadores colombianos y mexicanos, así como investigadores de diferentes dependencias universitarias de nuestra máxima casa de estudios. Muy interesante este evento, así que lo vamos a tener totalmente informado sobre todas las actividades que tengan en este encuentro. Y pasando a otra información, la titular del Archivo Histórico, Mónica Gutiérrez de Gorreta, participó dentro del ciclo de conferencias Perspectivas Archivísticas 2021, que organizó el Poder Judicial del Estado. Ella participó con la conferencia El Sistema Institucional de Archivos de la Universidad Michoacana. Sarita Galiote nos tiene todos los detalles. A través del Poder Judicial y dentro de la octava conferencia del ciclo Perspectivas Archivísticas 2021, de manera virtual, Mónica Gutiérrez de Gorreta, directora del Archivo Histórico de la Universidad Michoacana, habló ante los asistentes sobre la operatividad y normatividad de esta materia, en el caso de la Máxima Casa de Estudios de la Entidad. En este sentido, destacó la importancia que ha representado para la institución establecer criterios para la organización, descripción y conservación de la documentación obtenida y resguardada en la Casa de Hidalgo, con el fin de garantizar su integridad y accesibilidad mediante la aplicación de los principios, metodología y normatividad archivística. De igual forma, compartió el reglamento, su operación y el papel que ha jugado el manejo de la información pública y protección de datos personales, así como la forma en que se realiza el proceso de gestión documental, clasificación, ordenamiento, acceso y consulta, entre otras tareas, por lo que consideró necesaria y fundamental una relación permanente con los comités del sistema institucional, así como de la unidad de transparencia. Cabe señalar que este ciclo de conferencias se mantendrán vía virtual por lo que resta del año. En un momento regresamos aquí a Los Nicolaitas, pero antes les recuerdo seguirnos por nuestras redes sociales. Facebook, Twitter y YouTube nos encuentran como TV Nicolaita. Gracias por continuar aquí con nosotros, aquí en Los Nicolaitas. En esta ocasión, en la entrevista a Fernando Jaramillo Estrada, conversó con la titular de la Defensoría de Derechos Humanos Universitarios, la doctora Marta Acevedo, para conocer las acciones y los procesos que se realizan en esta dependencia Nicolaita. ¡Vayamos con ellos! Amigos de Los Nicolaitas, efectivamente nos encontramos en esto que es la entrevista. Estamos listos para platicar con la doctora Marta Patricia Acevedo, quien es la encargada de la Defensoría de Derechos Humanos Universitarios de nuestra máxima casa de estudios. Bueno, ya vamos a hablar acerca de esta instancia Nicolaita para que estén enterados cómo y de qué manera funciona. ¿Qué tal, doctora? Me da mucho gusto saludarla. Hola, Fernando. Pues muchas gracias por permitirnos llegar al teleauditorio de nuestra Universidad Michoacana y de toda la población michoacana. Gracias por este espacio. Bueno, pues coméntenos de qué trata la Defensoría de Derechos Humanos Universitarios. ¿Cuál es la finalidad que tiene? Nosotros somos un espacio que nos encontramos físicamente aquí dentro de Ciudad Universitaria. Estamos cumpliendo 10 años. El año pasado cumplimos 10 años. Y lo que nosotros hacemos es vigilar, acompañar, orientar a aquellas personas que piensan que tienen vulnerados sus derechos humanos o bien que tienen alguna duda o alguna inquietud. Estos derechos humanos son derechos humanos universitarios, porque existen los derechos humanos que de forma normal podemos conocer y podemos acudir a una Comisión Estatal de Derechos Humanos, pero nuestra Universidad tiene una Defensoría aquí, al interior de nuestra propia Universidad, que atiende a los universitarios cuando tienen alguna queja contra alguna autoridad o quieren saber cómo salir de una situación que puede ser compleja para ellos. Doctora, ¿de qué manera se lleva a cabo el proceso precisamente de este tipo de quejas? ¿Qué requisitos debe de cumplirse para poder asistir a la oficina y hacer alguna denuncia? Mira, Fer, nosotros hemos tenido que irnos adaptando al sistema jurídico y a las exigencias sociales reales de nuestra universidad. Entonces tenemos dos vías. Una es orientar a aquellos alumnos, a aquellos estudiantes que vienen con algún problema administrativo y que podemos ponernos en contacto con las autoridades de esa área o de alguna dependencia. Y la otra es aquellos alumnos que vienen porque tienen problemas con algún profesor o que tienen problemas con alguna calificación o que se sienten vulnerados en sus derechos, ya sea porque no fueron evaluados correctamente o porque no tuvieron alguna consideración que ellos pensaban importante en su carrera universitaria. Y ahí comienza la historia de la queja. Nosotros los recibimos aquí, les decimos qué podemos hacer, que es iniciar un procedimiento administrativo, un procedimiento técnico, en donde le pedimos información a la autoridad. Queremos aprovechar este espacio que nos brinda TV Nicolaita para decirles que nosotros somos imparciales. Es decir, el hecho de que nosotros estemos aquí dentro de la Universidad Michacana no quiere decir que tengamos algo a favor o en contra ni de los alumnos ni de los maestros. Empezamos un procedimiento amigable, muy explicado. Aunque es jurídico, es acercano a todas las personas en el lenguaje que vienen aquí con nosotros. Entonces, comienza toda la historia de la queja. Nos damos cuenta de cuál es la postura de los profesores, cuál es la postura de la persona contra la que se está presentando la queja. A veces tenemos mucha suerte, quiero decir que más de las veces tenemos suerte de llegar a una amigable solución. Y otras veces, pues, como en el caso de las alertas de género, no hay posibilidad. Hay un protocolo que tiene la universidad en donde no hay manera de que ya se enfrente una persona acosada con el posible acosado. Eso es lo que nosotros hacemos en términos generales. ¿Qué queremos hacer ahora? Pues, buscar mucho la conciliación y los medios de conciliación para cortar el camino de las quejas y para que las personas estén satisfechas con lo que vienen a pedir aquí a la Defensoría. Finalmente, este órgano busca que la universidad tenga la calidad que requiere de servicios, el estudiante, el profesor, pero sobre todo nuestros estudiantes, porque es la población mayor y la más vulnerable. Ahora, lo que me parece muy importante que nos aclares precisamente esta parte de privacidad donde no sé si algunos alumnos no se atrevan o quienes quieran hacer algún tipo de denuncia no se atrevan por tener alguna repercusión con quien se pudiera llamar el agresor o con quien se pudiera llamar quien está infringiendo con el de alguna manera con los derechos particulares o individuales de cada uno de los estudiantes o quien quiera que sea. ¿Existe esta parte de encubrimiento? ¿O cómo pueden tener la confianza de que todo será como en Santa Paz, vaya por decirlo de alguna manera? Es lógico, es lógico que quien viene llega aquí intimidado, amedrentado y con muchas preocupaciones. Una de las mayores preocupaciones que tienen los estudiantes es saber si ellos presentan esta queja, pues si realmente se les va a apoyar o se le va a apoyar al profesor. Y es que durante muchos años ha permeado el adultocentrismo, es decir, las decisiones de los adultos se han impuesto sobre los menores de edad o sobre aquellas personas que tienen menor jerarquía. En este caso, pues nuestra universidad tiene menores de edad que están en la preparatoria, que hay que cuidar mucho su desarrollo, pero también tenemos ya mayores de edad que el hecho de que sean mayores de edad no quiere decir que no sean vulnerables, que están en las licenciaturas, en los institutos, haciendo sus licenciaturas, maestrías o doctorados, porque también los alumnos de posgrado tienen este derecho de venir a la defensoria. Todo estudiante universitario, todo profesor universitario, se puede acercar a poner su queja. ¿Qué sucede en el manejo de los datos? Nosotros tenemos por reglamento prohibido comentar los asuntos que llegan a esta defensoria, pero con los demás, con la comunidad, porque los asuntos son personales. Ellos buscan que sea protegido sus datos personales y sus datos sensibles. Pero en segundo lugar, la protección que podemos nosotros brindarle al estudiante o al quejoso, al que viene a quejarse, es que van a ser tratados con mucho profesionalismo y con mucha calidez. Eso no significa que no sea... El trato cálido no significa que no sea contundente a la hora de resolver el problema. ¿Qué queremos nosotras? Porque esta defensoria está integrada por mujeres. En este momento ha tenido varios momentos, pero en este momento, con mucho gusto, puedo decir que somos menos mujeres. Y nosotras le estamos apostando a los medios de conciliación para terminar algunas quejas que pueden arreglarse con el diálogo, pero siempre vamos a tener la seguridad, siempre deben tener la seguridad los estudiantes, de que nosotros vamos a tratar el tema con el suficiente tacto para que el profesor sepa que el alumno tiene el derecho, porque el alumno tiene el derecho de saber cómo se le evaluó y de saber en la situación en la que se encuentra. Y también el compromiso de los consejos técnicos de las facultades para acompañar este proceso de forma profesional, es decir, imparcial, respetando los asuntos privados de cada quien, porque eso es lo que son. Aunque es un asunto que le compete a la universidad, es un asunto personal. Finalmente, doctora, ¿a dónde puede dirigirse directamente la gente que tenga alguna queja? ¿Lo se puede hacer a través de internet o tienen que ir físicamente a la oficina? ¿Y en dónde están ubicados? Nosotros estamos ubicados en Ciudad Universitaria, atrás del edificio R. Si ustedes entran por la parte principal, nos van a encontrar atrás del edificio R, y si entran por la parte de Villa Universidad, nos van a encontrar en el camino que conduce de idiomas hacia el centro de Ciudad Universitaria. Y nos pueden encontrar también en el conmutador por teléfono, por supuesto que damos asesorías en el 322-35-00, que es nuestro conmutador. Tenemos dos extensiones, la 1348 y la 1349. Y finalmente, por supuesto, que después de la pandemia, tenemos nuestro correo electrónico, que es derechos.humanos.universitarios.nicolaitas.mix. Ahí nos pueden escribir, nosotros consultamos el correo diario, damos orientaciones, y si quieren venir, estamos aquí atendiendo al público todos los días, de 10 a 2 nos atendemos, antes de las 10 hacemos acuerdos y otras cosas. Pero nosotros llevamos aquí expedientes, expedientes que van a trabajar tanto cuestiones de quejas, que son inspiradas en las necesidades de los estudiantes para convertirse en quejas, o bien algunas orientaciones. Ambas son tratadas personalmente por las defensoras, en este caso, la defensora adjunta, que es la doctora Grecia Aguape, y su servidor. Y también, pues, podemos desplazarnos a las facultades y a los institutos cuando hay una situación de gravedad. Bueno, pues, ahí están los datos para quienes estén o tengan algún problema y que desean darlo a conocer aquí en la Universidad Michoacana, algún tipo de atropellamiento, por llamarlo de alguna forma. Están para resolverlo la Defensoría de Derechos Humanos de la Universitarios que dirige la doctora Marta Patricia Acevedo. Muchísimas gracias por esta entrevista. Gracias, Santibé Nicolaita. Un abrazo. Al contrario, muchas gracias. Que esté muy bien. Gracias. Bueno, y continuamos con más información que hay que conocer de nuestra máxima casa de estudio, la Universidad de Michoacán a decir Nicolás Hidalgo. Ya volvemos. Catorce estudiantes de la Facultad de Ingeniería Mecánica recibieron el certificado en soldadura E6-1126, el cual se encuentra avalado por el Comité de Gestión de Competencia de la Subsecretaría de Educación Media Superior y del programa CONOCER, que es la entidad que certifica y evalúa. La vinculación entre los alumnos y el sector privado mediante cursos coordinados entre la Facultad de Ingeniería Mecánica y la entidad certificada TCH-CALER a través del programa CONOCER ha logrado que los estudiantes adquieran habilidades mejorando sus capacidades en áreas industriales a fines de ingeniería mecánica para ingresar al mundo laboral. Enhorabuena a estos catorce estudiantes que recibieron este certificado en soldadura, que además habla de la calidad de los cursos de capacitación que se imparten en la Facultad de Ingeniería Mecánica. Bueno, y cambiemos un poco de tema. La Facultad de Filosofía tiene abierta la convocatoria para que participen académicas dentro del libro Las Nicolaitas Cuentan. Las Nicolaitas Cuentan es el título del libro colectivo al que se convoca a participar a las académicas de esta casa de estudios y que surgen del marco del proyecto en Mujeres con ACID Ciencia, Justicia y Paridad Reflexiones y Propuestas desde la Universidad Michoacana. Se busca conocer desde las variables interseccionales que limitan el acceso de las mujeres a los sistemas de evaluación internos y externos, así como el acceso a los puestos donde se toman decisiones en la academia, lo cual permitirá proponer estrategias institucionales como vía hacia la justicia de género en la ciencia. Asimismo, se pretende en el libro conocer las experiencias vividas como académicas durante la pandemia por COVID-19. De acuerdo con la página de Infosofía de la Facultad de Filosofía de la Universidad Michoacana, la participación podrá ser en los formatos de relatoría ficcional y el de imagen. La fecha límite de recepción de artículos será el viernes 1 de abril de 2022. Las propuestas solo se recibirán vía correo electrónico a las direcciones rebeca.rueda.umich.mx y adriana.science.umich. El dictamen será enviado a Mastalar el 26 de abril de 2022. Le tenemos una convocatoria abierta para obtener una beca postdoctoral en taxonomía en aguas profundas. Vayamos a conocer todos los detalles. El Área de Movilidad Nacional e Internacional de la Casa de Hidalgo invita a la comunidad universitaria a participar en la convocatoria para la obtención de una beca postdoctoral de taxonomía en aguas profundas que ofrece la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos y el Instituto Francés de Investigación para la Explotación del Mar y Fremer. El programa tiene como objetivo contribuir a identificar formas y medios científicamente sólidos, coherentes y coordinados para avanzar en el conocimiento de la biodiversidad de aguas profundas y mejorar las capacidades. Los becarios aceptados formarán parte del proyecto Blue Revolution de Ifremer y trabajarán en el desarrollo y prueba de técnicas de imágenes en tercera dimensión para la identificación de organismos de medio fauna de ecosistemas de aguas profundas que se encuentran en exploración en busca de recursos minerales. Para más información puedes dirigirte al área de movilidad nacional e internacional de la Universidad Michoacana que se ubica en el edificio B Planta Baja de Ciudad Universitaria. Esta convocatoria cierra el próximo 30 de noviembre para iniciar en el mes de febrero de 2022. Llegamos a Momento Nicolaita con Gonzalo Alfredo Rosas García. Hola, ¿cómo están? Los saluda su amigo Gonzalo Alfredo Rosas García y como siempre les doy la más grata bienvenida a su segmento de Momento Nicolaita donde conocemos esos datos muy interesantes de nuestra máxima casa de estudios. Hoy hablaremos y reconoceremos el esfuerzo que siempre hace nuestro representante de nuestra casa de estudios. es decir, nuestro señor rector Raúl Cárdenas Navarro el cual siempre con su equipo busca acciones muy precisas para mantener la calidad universitaria. En esta ocasión ha delineado acciones de colaboración entre la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y el Instituto Registral y Catastral del Estado de Michoacán. Como parte de los esfuerzos de vinculación institucional y pertenencia social el rector de la universidad sostuvo encuentros con el director general de este instituto registral y catastral el licenciado José Alfredo Flores Vargas. Durante esta reunión celebrada en el edificio de rectoría de Ciudad Universitaria se delinearon proyectos de colaboración los cuales van relacionados con la implementación de la agenda digital. Lo anterior con el objetivo de modernizar los procesos del instituto por parte de expertos nicolaitas. En este sentido tanto el rector de la universidad como el licenciado encargado del instituto registral y catastral plantearon la necesidad de acordar acciones para la capacitación del personal así como proyectos conjuntos a realizar en corto plazo. Al fin de este encuentro se hizo una referencia al reconocimiento nacional que recibió esta casa de estudios por su proyecto uso de las tecnologías de información y comunicación más conocido como TICS en la reingeniería optimización e innovación de la gestión académica y administrativa de esta casa de estudios perteneciente a la categoría de innovación de la gestión mediante las TICS en concurso de ANU Antes de despedirme quiero invitarlos para que escuchen de lunes a viernes a las 18.30 horas nuestro corte informativo universitario por Radio Nicolaita 5 minutos de información de esta casa de estudios Ahora sí me despido soy Yuri Servín y les agradezco por haberme acompañado en estos 30 minutos de información Hasta pronto ¡Suscríbete al canal!